Música Estamos en la ruta 1 provincial, arrancamos del general Pico del kilómetro 73-500 hasta este tramo de esta cata de cruces de Trebaolares, que es el 57, de ahí saltamos a Alvear, que es el cruce de la 188. El reciclado empieza por 22 centímetros, se compacta con los dos equipos que pueden ver más adelante, se pasa la recicladora, se compacta con dos equipos lisos y neumáticos, después una vez reciclado se hace una imprimación que lo están viendo ahora, después nuestro ya venimos con carpetas de 6 centímetros con 6,70 de ancho. Estamos trabajando con mucha gente de acá en la zona de La Pampa, estamos trabajando, ya estuvo la empresa acá trabajando hace muchos años y ya hay gente especializada en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!